Hola YouTube, mis amigos recuerda que ganar, lo oi o nada más, tome a YouTube, también me hagan sus comentarios, por favor de YouTube, por favor, tome a like, suscríbete a la. Tuve que el chico, tuve que era YouTube, tuve que era así. Lo oi o nada más. Bueno YouTube, te veo ahorita, bye.